Si te quieres comprar Si te quieres comprar Hey, 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 la, la, la Hey, 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 aleluya Hey, 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 aleluya Hay un aire navideño Aleluya Y los niños hacen bailes Aleluya Sus danzas brindan Adiós y nacidos, reyes Amor y alegría Los que van a caer Hey, 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 la, la, la Hey, 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 aleluya Hey, 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 aleluya Hey, 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 aleluya Hey, 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 aleluya Juntemos las manos Aleluya A su amor cantemos Aleluya Los niños felices Álvaro el rey Amor y alegría Los que van a caer Hey, hey, hey Algo Hoy, hoy, la, 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 la Hey, 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 aleluya We Oye la historia tan como fue De un niño rey que la suembe leyes Se oye en el cielo la voz de un ángel Pase en la tierra Alza tus manos, mueve tus pies En la Navidad una fiesta es Siente la brisa de la esperanza De un mundo nuevo Hay una y nena mi rey Aleluya Y los niños hacen bailes Aleluya Sus danzas brindan Amor y alegría Los pido atrae Aleluya 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 Aleluya